38 niños participaron de la fase final municipal del concurso ambiental alrededor de Iberoamérica, organizado por la empresa Veolia, con apoyo de la alcaldía de Yopal, donde la gestora social Esperanza Vargas estuvo como jurado para elegir a los cinco finalistas y el ganador que representará a Yopal en la competencia nacional. En primer lugar fue elegido el trabajo de Carlos Daniel Castro Sierra, del Instituto Técnico Empresarial de Yopal, segunda Diana Vásquez, del Centro Social, tercera Franci Moreno, del Megacolegio Progresos, cuarta Laura Sofía Pérez Patiño y quinta Sara Lucía López Hilario. Igualmente estuvo presente la Secretaría de Educación, Teresa Prieto, desde cuya cartera se acompañó el proceso por tres meses en los colegios, con un total de 132 estudiantes participantes.